El Banco Popular y de Desarrollo Comunal mantiene una línea de crédito especial y exclusivo que ratifica su rol social y que permite brindar un financiamiento ágil sobre alhajas de oro y diamantes para miles de familias en todo el país, en condiciones muy accesibles. El programa de pignoración o crédito sobre alhajas facilita de esta forma el acceso a los recursos, especialmente en poblaciones vulnerables, y se ha convertido además en una valiosa herramienta contra la usura. A la fecha, el BP ha colocado más de 4,551 créditos sobre alhajas, beneficiando a miles de personas trabajadoras y sus familias. Cabe recalcar que un 70% de las personas que aprovechan este programa son mujeres y en su mayoría jefas de hogar, Con el crédito sobre alhajas, las personas pueden poner a responder sus joyas de oro o diamantes como garantía, accediendo a un financiamiento que cuenta con unas tasas de interés más bajas del mercado, condiciones flexibles y aprobaciones inmediatas en diversas oficinas del banco en todo el país. Este crédito mantiene algunas características importantes. Por ejemplo, tiene como garantía joyas de oro y diamantes, por lo que no requiere fiador. Cuenta con póliza de robo y vida. Según peso y quilate de la pieza, el monto a prestar es de un máximo de $100,000 dólares, o su equivalente en colones, por un plazo de hasta 96 meses. Se cuenta con expertos tasadores que brindan un servicio personalizado y profesional que garantiza una tasación responsable a la hora de realizar una valoración de las alhajas. Las alhajas, para pignorar, no requieren estar en perfecto estado. Se reciben aretes sueltos, cadenas o pulseras que estén reventadas o tengan daño siempre que sean de oro o tengan diamantes. Subastas. Cada dos o tres meses, el banco realiza subastas públicas. Puede participar cualquier persona que tenga interés en comprar alhajas. Las personas interesadas en conocer más de esta importante opción exclusiva que tiene el Banco Popular y acceder a los beneficios, puede comunicarse al servicio telefónico de Banca Fácil al 2202-2020 o la vía del WhatsApp 8502-2020. Recuerde que hay BP totales en Pérez Celedón y Ciudad Neili y una agencia en Palmar Norte como parte de la cobertura del Banco Popular en el sur del país. Gracias. 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 Gracias.